Y esta telenovela no tiene fin, ahora anda fuerte el rumor de que Cristian Nodal y Ángel Aguilar se casaron en Italia, así como lo escucharon. Fue la periodista Maxine Woodside quien asegura que una fuente cercana a los cantantes le reveló que sí se casaron en su viaje a Europa, en una boda muy secreta en la que presuntamente estuvo presente Pepe Aguilar y su esposa que es la mamá de Ángela y hasta la hermana. Y ya de ahí Pepe se fue de vacaciones a Japón y dicen que por eso andaba muy tranquilo de viaje mientras la revista Hola publicó el romance de Nodal y Ángela porque supuestamente dejó a su retoño bien casada. Y el rumor crece más porque el maquillista de novias Stephanie Comelli publicó unas fotos y videos maquillando a Ángela en Italia y se especula que le estaba arreglando para su boda con Nodal, pues hasta un ramo de novia se vio en la recámara, además de que el maquillista llamó señora Aguilar a Ángela. Además se reveló un video donde la cantante de la dinastía Aguilar está en uno de los conciertos de Nodal y se aprecia una foto en su teléfono donde sería su mano con un anillo, la cual sería otra prueba de que si hubo boda. Bueno ya hasta andan diciendo que si fue tan rápido todo el asunto es porque Ángela podría estar embarazada, pero eso es solo otro rumor. Y quienes se enteraron primero del romance de los cantantes fueron unas fans que se los encontraron en Italia, se tomaron fotos con ellos pero tanto Cristian como Ángela les pidieron de favor no revelar ni decir nada pues todavía nadie sabía del romance, además de que ya habían vendido la exclusiva a la revista Hola y las fans respetaron el acuerdo y se mantuvieron calladitas hasta que se hizo pública la noticia y contaron su anécdota. Se habrán casado o no, seguramente alguna revista no tarda en sacarla exclusiva con todo el chismecito. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.